Música Bueno, nuevamente con nuestro amigo Mirko Como decimos nosotros, mirá La carnada más abundante del país, no de la provincia del país Y además el precio que tiene Mirko Cuando venís, está ante la puma de Bolívar Ruta 65 Vení a buscar la mejor carnada cuando va a Guaminí, Deró, Cochicó, Lago del Monte No me había acordado de Lago del Monte Bueno, hoy o mañana vamos a visitar a Cristian de Sisaović en Cochicó con las carnadas de Mirko Impresionante, mirá Pero mostrala, no es que coso El doble que cualquier medida de cualquier otro proveedor de carnada Y mañana la vamos a condimentar un poquito No, ni hablar, ni hablar Para condimentarla va a quedar Ni hablar Mañana vamos a hacer un deseo Ya vamos a mandar chimichurri mañana Si no acompaña el tiempo, esperemos que tengamos Igual hoy vamos a pescar de coches, hoy vamos a hacer de todo Así que Mirko, el mejor Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡S 향erele eso! ¡Qué hermoso pescado! ¡Mirá! ¡Ops, merá! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.